Muy buena gente, les traigo un nuevo Noti Horror con todas las noticias de la semana en materia de terror. Porque han salido noticias, información y avances por demás interesantes en este género que amamos. Así que quédate y ponete al tanto de todo. Estás en el tenebroso mundo de Ramsalzar. ¡Comenzamos! El próximo 22 de octubre se estrena Kubo. Sí, el remake japonés del clásico de 1997 que me encanta. A esa película del 97 ya le dediqué un video que podés encontrar fácilmente en el canal. El remake va a ser fiel solo a esa emblemática primera entrega que ha inspirado tantas películas como El Hoyo, El Juego del Miedo, Escape Room, entre otras tantas películas. El tráiler se ve tremendo aunque habría que ver si propone algo nuevo o supera la película original. En lo personal no lo creo por lo que puedo ver, pero eso no quita el hecho de que vaya a ser una buena película para los fans y una puerta de entrada para nuevas generaciones a las películas originales. Te dejo unas imágenes y vos decime qué te parece. Halloween Kills la rompió en su estreno ya que proyectaba una ganancia de 30 millones en sus primeros días y lograron 56 millones y contando ya que la película seguirá el resto de octubre en cartelera. Se le atribuye este gran éxito a la campaña de marketing de Blumhouse que comenzó hace un año y los más escépticos dicen que el caudal de gente que va a ver la película se reducirá en las siguientes semanas, pero yo creo que no, la campaña de marketing fue tremenda, sí, pero ahora la gran cantidad de buenas críticas sobre la película en sí misma seguro va a mantener el interés en la película durante todo octubre. Si no la viste todavía, mirala, es la mejor de toda la saga y está dentro del top 3 de películas de terror del año, te lo aseguro. Además, algo que mencioné en las pestañas de comunidad del canal, Jamie Lee Curtis asistió al estreno de Halloween Kills disfrazada de Marion, ese personaje emblemático que muere en la ducha en Psicosis de Hitchcock. Sí, todo el elenco fue disfrazado al estreno y Jamie Lee Curtis optó por disfrazarse de este personaje con las cortinas ensangrentadas del baño y todo. Para quienes no entiendan por qué es especial este disfraz, es porque Marion, el personaje de Marion en Psicosis, fue interpretado por Janet Leight, que es la madre de Jamie Lee Curtis. Así que es algo muy especial para todos los fanáticos del terror y desde este canal aplaudimos a Jamie por esta increíble elección de disfraz. Y ya que estamos en el tema Halloween, se viene una secuela de Halloween 3 y esta película odiada en su momento y hoy amada y elevada a un estatus de culto. Incluso hay un gran guiño en Halloween Kills de este año donde vemos a las máscaras emblemáticas de esa película. A ver, esto no es nada confirmado. Salió de un comentario de Jason Blum, creador de la productora Blumhouse, en la que dijo que había salido una idea de una continuación directa nuevamente protagonizada por Tom Atkins y él, como CEO de la productora, estaría muy interesado en producir dicha película. Hay que ver ahora qué rumbos toma esto. Yo creo que sería genial que le dé una continuidad a esa historia hoy en día que tiene tantos fanáticos a cuestas. Sinceramente, yo creo que esta información la tiraron para ver qué pica, si la gente se hace eco de estas palabras y de esa manera ir tanteando el terreno que genere estas palabras, a ver si vale la pena o no llevar a cabo dicha película. ¿Ustedes qué dicen? ¿Les gustaría una continuación de ese canon de la franquicia sin Michael Myers? Déjamelo en comentarios. Y para cerrar por lo alto, esta mañana desperté y vi el posteo de Rob Zombie anunciando tres de los actores protagónicos de su nueva película, The Monsters. Se ha caracterizado sin el plato de rodaje, wow. Como lo suponía, tendremos a la genial Jerry Moon Zombie como vampira, a Daniel Redbox como el abuelo y a Jeff Daniel que lo esperaba en esta película, pero nunca pensé que fuera a interpretar a Herman. Y fue una gran sorpresa porque, por cierto, está irreconocible el actor caracterizado como este personaje. Rob Zombie sí sabe regalarnos a los fanáticos algo lindo para Halloween haciendo este anuncio en el mes de octubre. Como dije en un video anterior, no se está guardando absolutamente nada de esta nueva producción, así que seguro tendremos más revelaciones de parte del gran Rob en las siguientes semanas. Para mí y seguramente todos los seguidores de El Buen Rob Zombie, este casting, esta elección de actores para esos personajes es perfecta. Y hasta acá las Naughty Horror del día de hoy. Como siempre digo, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte de nada. Recordá que podés ser mecenas del canal con sus beneficios correspondientes en el link de la primera línea de la descripción. No olvides dejar tu buen like que apoya y motiva un montón. Y yo por mi parte me despido, con más asco que pena, hasta la próxima luna llena.